Y hablando de los profesionales de la salud, le voy a presentar a este enfermero. Conocí a este hombre que renunció a esposa, renunció a hijos para ir a la guerra contra el COVID-19. En esta plática nos dice cómo se viven esas horas ahí, en la zona cero. El estar con un paciente COVID te genera mucha adrenalina, es mucho desgaste. Así como te deshidratas, entra una desesperación. El trabajo es muy, muy pesado. En el área en la que yo estoy es terapia intensiva. Cada paciente está aislado, tiene su cubículo totalmente de vidrio. Nosotros estamos afuera. Cuando entramos a hacer alguna intervención, procedemos con las medidas de seguridad. Aparte del equipo de protección que traemos puesto, y ya de ahí trabajamos con ellos. El que tú estés con un paciente COVID es adrenalina, estrés. El pensar que no te vayas a contagiar. ¿Por qué? Porque tienes familia y a los cuales tú llegas de tu centro de trabajo y puedes, este, contagiarlos. Como les digo a mis hijos, yo los amo y no quiero que se vayan a enfermar ni mi esposa ni mis hijos. Como mi hijo me dijo, es que yo podré juntar a todos los superhéroes, pero tú eres único. Fue lo que me dijo mi hijo. Me vengo a trabajar, me vengo a hacer lo que me gusta, lo que amo y para lo que estamos hechos. Es un trabajo muy pesado para todos nuestros compañeros, todos los profesionales de la salud. Eso es por México, no por otra cosa. Me vengo a trabajar, me vengo a trabajar, me vengo a trabajar.